Realmente es un orgullo para mí estar acá y como les dije recién a los chicos, aprender de ellos que son la próxima generación de estos nuevos medios y son hoy los referentes de consumo de los cuales tenemos que aprender pero es un placer estar acá porque me voy elevando el nivel a la hora de entrevistar a los próximos productores nos dejan en un nivel muy alto Gracias por ver el video